Les presento las mejores troleadas en directo y las mejores jugadas Producción, ahora Light drop chicos, no se juten Así troleo a mis seguidores en directo, parte 2 Ojo, tenemos a alguien sin internet acá Aquí Chama haciendo lo suyo Creo que va a caer un poquito más adelante No, no es una hija Campero 2 detectado Yo campeaba así en el 2018 No, loco, va a caer en el set, no Aquí porque hay enfrentamiento Asoma la cabeza, la de... Hola Otra magia Yo soy superior No, no, Dios tiene preferido, loco Mátame eso Aquí vemos a un César inspirado Vamos a ver si por lo menos le cae una piedra Yo la otra vez lo quise matar en directo En la primera parte, no tuve éxito Y como yo sé que están viendo en directo Yo sé que les va a caer Mira que está viendo para ti Se le cae de verdad Ya le encuentro No Ellos están haciendo trampa Ellos están haciendo team Y ya tienen hasta más de esquina Así que aprovechamos el bug y a esperar Pues obviamente Yo porque tengo los cascos Y escucho como está cayendo Pero ellos como que no Están más pendientes de matar Y que no les mate Que no, 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 no No, no, no En el agua todo se vale Todo se vale Lo voy a tirarte Y bueno Aquí es que no pueden hacer mucho Y es que tampoco ven hacia arriba, loco Y escuchen lo que tengan audífono Escuchen, chicos Ustedes de verdad comenten No Te salvaste, amigo De poquito Abraham, llegale conmigo No Tiene MP40 y bicho No Yo soy la Chama Y esto es jugar conmigo Son cuatro contra mí Son cuatro contra... No, no El defecto Míralo arriba Míralo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo no lo tumbe? Uy, buena reconectada Quédate ahí que va a salir Va a salir Bueno, lo intentamos El K se lo mata No te vayas de frente Que ahí está Él todavía está ahí Ahí está No te vayas No, lo que no te remate No, no Te me fue Te me fue No, no Yo no soy Chama Mira, vale ¿Y eso qué? What the fuck Tú vete confiado Tú vete confiado Que te voy a lanzar a Granada Te voy a lanzar a Granada No, loco Atrás, atrás, atrás Ten cuidado con Adiós Los Bueno, ¿Quién tiene hambre? El K se lo mata Yo soy la Chama Y así troleo a mis seguidores en directo Está saliendo de zona Pero le vamos a dejar un regalito aquí Le tiene que caer en mera cabeza No creeran Pero detectado No sé ni cómo colocarlo exacto Él acá está un poco inclinado Pero no creo Va a rodear a tanto Inteligente, ¿no? A este dino de acá Se le tiene que volar la chamba, juro Pero demoran en caer Y al hubiera No, sí, Dios, no Pero miren cómo quedó Están en pleno enfrentamiento Eso quiere decir Hora de eyedro Viva Cristo Rey Va a ser el colmo Si de verdad no le cae a Si lo viste ya Quítate Muévete Muévete Otro camperito Vamos a tratar de por lo menos Que caiga arriba Ya que es una zona un poco pequeña Dudo que vaya a caer Pero al menos lo voy a intentar Oye, oye, oye Pero la idea es que no te Nada, pero cayó Y cayó allá abajo Aquí hay un chico que está en el agua Y yo no respondo cuando no se mueven Y no es que se quedó ahí No, sin internet Está cambiando en el mero No Definitivamente tengo mala suerte en esto Venga, chicos Venga, piso uno, piso dos Ay, piso tres Agárrenme que estoy ensé Yo soy la Chama Y esto es Jugar con nosotros Chama, Chama Áncero, Granada Soy yo, soy yo Chicos, ayúdenme, mejor Está en la plataforma Ese ama lo dejó tocado Es el hombre Perdón, se me apuntó la pata Ale, hay uno ahí al frente Me río Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos No Son dos Son dos aquí conmigo, chicos Son dos ¿Acaso no lo viste venir? Me está rompiendo la pared No, pero ya puedo Le den, no le den, no le den Que se... ¡Wampa se convirtió en la chuga! ¡Lánceselo, que se le da de ahí!